El Instituto Nacional de Aviación Civil, INAC, informó este lunes 24 de enero que autorizó los vuelos entre Venezuela y España. Este nuevo destino se suma a las operaciones aerocomerciales de traslado de pasajeros ya permitidas entre territorio venezolano y los países de México, Panamá, Bolivia, Rusia, Turquía, República Dominicana y Cuba. El INAC exhortó además a las agencias de viajes y líneas aéreas a no comercializar boletos de rutas distintas a las aprobadas por el ente.